Es un evento especial porque es la primera vez después de un año que volvemos a recibir público presencial aquí en Madrid, en el Centro de Artesanía de las Artes Escénicas, que es el espacio que dirigimos y gestionamos la compañía internacional a recibir teatro. Hoy el encuentro de hoy va a ser, es un semi presencial. Vamos a tener gente del otro lado y vamos a tener gente, gente aquí. De verdad es muy emocionante porque llevamos casi más de un año. Hemos estado dando clase, hemos estado dando taller, pero público, público no. La verdad es un placer tenerlos ahí. Estáis todo Maguey prácticamente. Gracias chicos y muchas gracias por estar aquí y ojalá se pueda dar lo antes posible el encuentro para que conocéis aquí vosotros también nuestro espacio. Hemos conocido Maguey en el 2018 en el Encuentro Internacional de Teatro de Grupo en Ayacucho. Después organizamos una gira en Perú en 2019. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer el espacio de ellos, de Maguey, y de compartir la sala, de compartir los entrenamientos que para nosotros como un grupo de teatro es uno de los motores de todo nuestro trabajo. Willy. ¿Qué tal Gregorio? Gracias por la invitación y felices también de estar conectados. Aquí me acompañan mis compañeras, compañeros. Faltan algunos, pero estamos la mayoría. Somos un grupo que tiene ya un tiempo largo de recorrido. 38 años hemos cumplido en diciembre del 2020. Pero nuestro trabajo más importante es cómo nos mantenemos en diálogo con los tiempos presentes siempre. Entonces ese tiempo que viene de atrás nos sirve como experiencia, nos sirve como relaciones que hemos tejido en la vida del grupo. Pero lo importante es cada día, cómo vamos renovando nuestro trabajo, creando, poniéndonos desafíos y respondiendo al tiempo presente. El teatro es aquí y ahora y todo lo que está detrás son raíces, pero lo importante es lo que pasa ahora. Entonces, dentro de esa visión que tenemos, el aspecto social y el aspecto ecológico están muy entrelazados porque nos llevan a una visión integrativa del trabajo. Entonces, lo primero para nosotros es el trabajo con el ser humano y a partir del trabajo con el ser humano, entonces viene el trabajo también con el artista. Se expresa no solamente desde el trabajo con el ser humano, sino que se expresa no solamente desde el punto de vista de los productos estéticos, las obras que creamos, sino se expresa en todas sus actividades, acciones, relaciones durante la vida del grupo. Entonces, nosotros no solo como el espacio donde se crean obras y se presentan y luego se terminan y con un elenco que fenece, sino como una experiencia de vida continua, que tiene una complejidad, que tiene cambios, que tiene aprendizajes, que van madurando con el tiempo. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es esa persistencia en el tiempo, que también es un rasgo de los ciclos de la vida y de los ciclos de la naturaleza. La naturaleza siempre todo está fluyendo y la mayor parte de lo que sucede no lo vemos de manera directa, pero está ahí y está siendo determinante en todo lo que estamos viviendo socialmente y también como naturaleza, porque nosotros nos entendemos como parte de la naturaleza, un sentido de pertenencia y un sentido de reciprocidad al mismo tiempo. Entonces, todas las actividades que Magui desarrolla están atravesadas por esta visión que a su vez tiene contacto con raíces de nuestros pueblos. en América, en Perú, los pueblos andinos, amazónicos, costeños, tienen unas culturas muy intensivas en lo que se refiere a principios fundamentales y una cosmovisión que está ahí siempre atravesando el trabajo, atravesando la expresión artística, las relaciones comunitarias, etc. Y justamente ahí está el principio del Aini, el Aini es un principio que no se dice constantemente, pero que se practica. Parte de la lógica cotidiana de los pueblos, sobre todo los que no están tan ligados a la urbe moderna. Entonces, estos pueblos en este principio reconocen el sentido de complementariedad que hay y como todos somos parte de una red mayor que está constantemente interactuando. Ese principio es parte también de la vida del grupo, por eso propusimos ese nombre. Y ese principio se busca para conseguir lo que se llama el Ayin Kausai. En quechua quiere decir el buen vivir, el vivir en armonía, el vivir en sentido comunitario, el vivir bonito, que es otra manera de llamarlo. El Ayin Kausai es una manera de entender no solamente lo bonito, lo bello, como algo estético, sino fundamentalmente como una manera de relacionarse entre unos y otros. Entonces, yo quisiera, Gregorio, que compartamos un primer video donde están todas las líneas de trabajo que desarrolla Magee, también se ve nuestro espacio, se ven nuestras salidas a diferentes lugares en Lima y en el Perú, para tener un marco de todo lo que hacemos desde esta visión que estoy comentando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 aliados son grupos culturales o es una universidad o es un centro de formación de escolares de niños o de jóvenes que hoy es un grupo de teatro muchas veces no porque tenemos una red de grupos aliados amigos que tienen digamos también una resonancia constante con lo que nosotros hacemos y estos grupos igual que nosotros cuando ellos vienen a buscarnos se comprometen a ser unos puentes no entonces estos puentes nos permiten transitar hacia otras realidades que no conocemos tan directamente pero que a través de ellos podemos contactar de manera más orgánica cuando cuando intervenimos sin una preparación en realidad siempre hay una preparación porque primeramente el trabajo que llevamos aún cuando sea una entre comillas improvisación tiene un trabajo detrás tiene un trabajo técnico detrás tiene un ensayo una investigación y a la vez hay principios para que lo que tú haces no sea solamente algo pleno de entusiasmo de afecto sino que también tenga unos elementos que permiten comunicar desde el arte no porque nosotros apostamos a al acto poético pues nosotros creemos en el poder del arte porque es un lenguaje que dice lo que no se puede decir de otras maneras produce unas reacciones reacciones que no solamente están en la cabeza de los que nos ven no tan profundas muchas veces la gente nos dice que sueña con las cosas que ve no ven nuestras obras después nos escriben o nos visitan y se ha soñado con con tal parte y vienen a volver a ver la obra para ver qué pasó porque soñaron eso de dónde salió eso nos habla de cómo el arte no apela a la comprensión racional exclusivamente sino fundamentalmente a niveles más profundos de experiencia humana que es justamente el territorio principal del arte no no sólo lo que se entiende no lo que se vivencia profundamente y en eso cuando vamos a una comunidad hay también un público que tiene una biografía propia tiene una memoria y entonces buscamos intervenir en ese espacio también apelando a esa memoria generalmente lo que hacemos es antes identificar sabios sabias en el lugar esos sabios pueden ser artesanos pueden ser sabios de la naturaleza que conocen las plantas los ríos que conocen historias pueden ser sabios que construyen máscaras o que hacen danzas aunque saben cocinar y entonces nosotros nos relacionamos con ellos con ellas y durante nuestra estadía en los lugares que visitamos nosotros nos ponemos como aprendices con estos maestros y disciplinadamente seguimos sus enseñanzas y tratamos de absorber lo que podemos todos los días entonces por ejemplo hemos estado en la selva y hemos practicado el tallado de la madera para hacer máscaras o estatuillas no nos vamos a al ande entonces tratamos de ver qué qué danzas tienen qué saberes tienen no en la selva también están los saberes medicinales por ejemplo con las plantas no bueno luego cuando terminamos todo ese proceso y regresamos a lima ese laboratorio donde todo eso se vuelve a cocinar es ahí donde se procesa se se convierte en materiales artísticos o se convierte en nuevas propuestas de relación con la comunidad es un proceso que no es lineal un proceso que es complejo pero no porque sea complicado porque como digo cuando uno es como es como lo que dice grotovsky no cuando un trabajo te resulta difícil divide en partes y trabaja por partes y esa parte tiene su propia dificultad luego pasa a la siguiente y luego construye esa cadena ese tejido teniendo cada célula bien trabajada entonces al final el organismo que surge tiene una salud y una vida porque cada parte está cuidada independientemente primero y luego está conectada ya como algo vivo no es lo mismo pasa cuando vamos a una comunidad entonces nosotros tenemos que ir escuchando es lo primero no piensa que va a hacer pero el hacer es también no hacer no el wu wu wei que se dice en la china hacer no haciendo eso es fundamental para nuestro trabajo escuchar entonces eh cuando estamos en el lugar tenemos que tener esa vía de ida y vuelta constantemente no también hay otra cosa que es muy importante que tenemos que tener mucha locura pero al mismo tiempo mucha organización mucha organización eso es eso es como hormigas tenemos que estar siempre muy organizados lo cual no quiere decir eh ser rígidos todo lo contrario nosotros en la práctica hemos aprendido que para estar bien organizados tenemos que estar eh despiertos flexibles atentos pero saber reaccionar cuando es necesario a veces uno va a una plaza tienes tus tus elementos tus tu música tu 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 vestuario tus zancos si es que los nos toca llevar los zancos y de pronto en esa plaza algo pasó no algo inesperado pasó el lugar donde ibas a actuar está cerrado eh entonces tienes que resolver en el momento no puedes perder todo lo que ya habías construido por solamente un obstáculo no tienes que encontrar allí como como darle la vuelta a ese obstáculo y cumplir con tu propósito y cumplir con tu propósito siempre eso está impregnado del duende que llamamos nosotros el 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 cusillo el cusillo en el ande es el bufón andino el que juega el duende el arlequín siempre está jugando resolviendo provocando provocando escuchando y tejiendo ese es un poco el espíritu del del niño también ¿no? el niño que tiene que estar allí allí despierto yo creo que podríamos eh eh ver no sé si tienes alguna pregunta algún comentario o ver el siguiente video donde vemos un poco también un panorama ¿no? si vemos eh si quieres vemos el video y luego más adelante hacemos hacemos preguntas me parece maravillosa esa idea del juego ¿no? de mantener el niño eh vivo en la y al mismo tiempo en la estar minuciosamente organizado en los detalles y estar puestos a a a romper toda esa organización ¿no? estar vivo al final pero todos que hablaba todo el tiempo de esta relación entre espontaneidad estructura yo creo que entrenamiento pero yo creo que esto se puede expandir también eh al trabajo de creación y obviamente al trabajo comunitario siempre esa idea de estar ahí eh sobre esta cuerda floja entre si está la estructura si está la estructura que me lleva a casa y me protege pero ¿cómo hago estar vivo dentro de esta estructura? porque si no nos volvemos rígidos claro y también eh Gregorio antes del video quedarnos con esta idea ¿no? que la fuerza digamos del trabajo artístico eh no es cuando hablamos de fuerza no hablamos de una fuerza directa explícita no hablamos de filo ¿no? es como el filo eh mencionando a Grotowski ¿no? es como un bisturí muy preciso que abre eh te abre eh te abre una puerta hacia otro aspecto está más profundamente ahí entonces no es la fuerza directa no la precisión la principal digamos el principal poder ¿no? del artista y eso trasladado también a la organización a la pedagogía al intercambio es clave que relación con la pedagogía al intercambio es clave al intercambio es clave, ya que tiene que es una puerta, ya que te abre un poco de la puerta y ya que tenemos que tener un poco de la puerta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por ejemplo, artesanos que hacen pirotecnia, saben hacer castillos para hacer fuegos artificiales para las fiestas y esas habilidades las hemos trasladado para hacer muñecos, por ejemplo, pinturas de muñecos. Con esos saberes recogidos de sus propios saberes para la experiencia del teatro, hemos construido un proyecto que comenzó con 20 niños e integró al final a toda la comunidad. Y hubo un grupo de danza popular, un grupo de teatro de calle de los niños, un grupo de zancos, hubo un grupo de muralistas y luego la comunidad también se compró la idea de mejorar la parte ecológica. Y luego hubo un trabajo, esto es muy importante, de formación de líderes juveniles de la propia comunidad para que luego Magui pueda traspasar el proyecto a la comunidad y que ellos mismos puedan ser los que reproducen el proyecto con nuestra asesoría. En ese momento, tengo que decirlo, se dio aquí el momento más crítico de la violencia política cuando estábamos en este barrio, que es un barrio popular de Lima, Comas se llama, y nos vimos en problemas muy delicados y tuvimos que salir. Nosotros el proyecto lo teníamos para hacer durante tres años, a los dos años tuvimos que dejar el proyecto y entregarlo de una manera un poco apurada, pero igual dejó una huella y hasta hoy hay participantes de ese proyecto que siguen trabajando en el campo cultural. Los niños, los niños que ya no son niños, ahora son padres de familia, tienen relación con nosotros, muchos de ellos, y ellos hablan de cómo este proyecto transformó, digamos, aspectos fundamentales de sus vidas. Justo tenemos un video sobre eso, que es, digamos, podemos hablar de las intervenciones puntuales, los intercambios de una semana, diez días, quince días, el irse a vivir por seis meses a un lugar, o el trabajar durante dos años en una comunidad. Una pregunta rápida, porque claro, yo pienso cuánto eso, sobre todo en proyectos grandes, en proyectos de varios meses o años, ¿no? Vosotros vais como agente transformador, en alguna manera, pero me imagino que la experiencia, la comunidad, se vuelve también agente transformador, es el grupo, o sea, el grupo sale transformado de la experiencia, ¿no? Totalmente, mira, justo anoche hemos tenido una presentación de un espectáculo nuestro con María Luisa, se llama Micaela, el espectáculo, y que en parte nació allí, se nutrió de la experiencia con las mujeres, con los comedores populares, ¿no? Y definitivamente, y cuando nosotros presentamos el espectáculo Micaela, tiene un prólogo donde justamente se habla de este origen del espectáculo en relación con las mujeres de este pueblo. Definitivamente, definitivamente eso nos nutre, nos transforma a nosotros también, y nos enseña, ¿no? Siempre que uno hace pedagogía, bueno, aprende más de lo que deja, ¿no? En todo sentido, y también te cuestiona, te cuestiona. Claro, eso me parece importante también compartirlo aquí con los estudiantes, los alumnos de la pandilla que están aquí, esa idea que sí para cambiar sí hay que aceptar un proceso de transformación sobre sí mismo, ¿no? Creo que es como el punto de partida. Había una maestra dominicana, Josefina Baez, que hablaba de esa idea muy bella, la síntesis, y decía que cada espectáculo, cada experiencia le enseñaba algo a ella. A nosotros nos pasó algo en un pueblo, en Villa María del Triunfo, que luego fue motivo de un artículo en un diario aquí en Lima, ¿no? Se llama El teatro y la cáscara de plátano, se llamó el artículo, ¿no? Que hizo un periodista muy conocido acá, a partir de esta experiencia de Magui. Sí, nosotros hacemos los talleres y hacemos juegos físicos con los niños, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en uno de esos juegos, era el mundo de las caídas. Entonces, tú dices, estamos caminando y pisamos un jabón, o estamos caminando y arena movediza, o piedras. Y entonces yo dije a los niños que estábamos ahí, estamos caminando y pisamos una cáscara de plátano. Y yo ya estaba en el piso, ¿no? Jugando. Y los niños me miraban así, y nadie se caía. Y yo pensé que no me habían entendido, y lo repetí dos, tres veces, me volví a caer. Y no, no pasaba nada, ¿no? Y luego ya recién comprendí que ellos no tenían veredas, no tenían aceras, no tenían pista, era pura tierra. Y nunca se caían en la cáscara de plátanos. Lo que pasaba era que la estrujaban, y punto. Entonces, ese código mío, de que la cáscara de plátano universalmente está asociada a una caída, allí no funcionaba, ¿no? Entonces, es eso. Si tú no escuchas, no hay posibilidad de construcción. ¿No? La cáscara de plátano universalmente está asociada a la cáscara de plátano. La cáscara de plátano universalmente está asociada a la cáscara de plátano. La cáscara de plátano universalmente está asociada a la cáscara de plátano universalmente está asociada a la cáscara de plátano. La cáscara de plátano universalmente está asociada a la cáscara de plátano. La cáscara de plátano universalmente está asociada a la cáscara de plátano universalmente está asociada a la cáscara de plátano. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego vamos a ver también otros juegos, otras representaciones que los niños han inventado y han preparado para hoy día. ¡Ayuda! ¡Gracias! 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 Me quedo con esa frase, creando y sembrando identidad, me parece muy bello, maravilloso. Sí, sí. Mira, eso fue en el 92, ¿no? Un momento muy difícil, como dije yo aquí en todo sentido, políticamente, económicamente. Había habido un choque económico brutal y nosotros también teníamos conflictos con algunos grupos políticos extremos que estaban en el lugar y era todo un proceso, ¿no? Todo un proceso, pero el teatro pudo abrir paso y dejó una huella allí, muy importante. Entonces, yo quería compartir ese video porque es como allí se reúnen todos los principios que están, digamos, que hemos comentado, ¿no? Ya teníamos esta idea de cómo hacer nuestro trabajo y comenzar a aprender en la práctica, ¿no? Y entonces, cada vez que había un proyecto, era un aprendizaje como una escuela y este aprendizaje se trasladaba al siguiente y al siguiente y al siguiente y a la vez hemos creado relaciones con grupos, con comunidades, etc. Y hemos aprendizaje como una escuela y hemos aprendizaje como una escuela y hemos aprendido a trabajar con las autoridades que es todo un tema, ¿no? O sea, trabajar con los alcaldes, con las autoridades que no están muchas veces preparadas o que tienen intereses muy desligados de la cultura o no entienden la importancia. Pero uno justamente utilizando las estrategias del teatro puede transformar incluso eso en una posibilidad, integrarlos, ¿no? Y pelear con ellos, pelear con ellos, con autoridad. Creo, los puentes, ¿no? Lo que decías antes, las personas o los personajes, los sabios, los artesanos que te hacen de puente, ¿no? Ahí construir como un... Exactamente. Te hacen de puente y le dan también un cuestionamiento a la autoridad. Porque a veces tú vas y dices, no, aquí la gente no le gusta la cultura, tráele un show, ¿no? Así vamos a quedar bien nosotros. Entonces, no. Pero cuando tú le das la vuelta a eso, le muestras como el revés, ¿no? Esto no es como tú lo estás diciendo, esto es así, a la inversa. Entonces se quedan un poquito en cuestionamiento. Entonces, siempre hay posibilidades de crear un vínculo, digamos, aún con esos conflictos, para favor de la cultura, ¿no? Que sean oportunidades esos conflictos, como girarlo para que sean oportunidades para el trabajo. Sí, mira, Magey es un grupo autogestionario, es un grupo independiente. Nosotros trabajamos con esa filosofía de mantener nuestra libertad, nuestra independencia, porque somos también un grupo contracultural en muchos aspectos, desde el punto de vista que tenemos una visión crítica del país, de nuestra historia, ¿no? De la manera hegemónica en que está organizada la difusión de la cultura. Entonces nosotros tenemos una manera distinta, ¿no? Pero esa manera distinta tiene que, digamos, hacerse valer con su eficacia. O sea, si tú presentas un trabajo bien hecho, organizas un evento bien, entonces esas son tus armas, ¿no? No es la retórica, son las acciones. La técnica, la capacidad de trabajo, la capacidad de solucionar. Exacto, ¿no? Son esas las acciones. Este año 2020 es la primera vez que recibimos unos recursos del Estado en 38 años, ¿no? Y ahora, bueno, hemos recibido algunos recursos que no son gran cosa tampoco, ¿no? Pero hemos pasado 38 años con absoluta autonomía, ¿no? Y los recursos tampoco nos quitan la autonomía. Claro, es muy importante que lo dices eso porque aquí al revés, hay como una educación o mala educación a tener, si no hay financiación no se puede hacer el proyecto, si no hay dinero de producción no se puede hacer el proyecto. Hay como esa lógica que lamentablemente bloquea muchísimos y muchísimos procesos creativos, ¿no? Claro, nosotros hemos dicho, recibimos las financiaciones en tanto nos permitan practicar lo que nosotros hacemos. No es que tenemos que adaptarnos a otra lógica. No tenemos que transigir en eso, ¿no? Estamos haciendo proyectos pedagógicos, estamos haciendo otros proyectos con esos recursos, pero dentro de la línea, o sea, que hemos logrado validar esa disidencia, esa particularidad, ¿no? Aún con el Estado. Y bueno, dentro de ese proceso, hace seis años, y esto lo va a contar Grappa, nosotros empezamos también a tejer desde Lima, con barrios periféricos y grupos culturales de teatro, títeres, danza, incluso muralistas en la última etapa, un evento en el que Residuo estuvo en una de sus ediciones, que se comenzó a hacer en primer lugar con motivo del Día Mundial del Teatro en marzo, ¿no? Pero luego el evento ha cobrado una cierta autonomía, y ya independientemente de que se haga para ese día, como pretexto, tiene un poder adicional, ¿no? Y yo quisiera pasar la grapita para que nos cuente un poquito, y luego ver el video de ese evento que se frustró en su última edición a causa de la pandemia, ¿no? Pero ya estaba todo listo. Te paso, Grappita, si te parece, Gregorio. Sí, gracias, Willy, gracias, Gregorio, y Residuo por invitarnos, estamos muy contentos, contentas. Y hola a todos quienes están ahí presenciales y online. Así que, bueno, sí, como decía Willy, Trama Interescénica es el nombre que le hemos puesto a esta red de artistas que vienen de distintas partes de Lima, por ahora, ¿no? De todas partes de Lima, y que provienen de distintas disciplinas también, ¿no? Hay actrices, actores, hay cirqueros, hay músicos, sí, hay mucha diversidad. Entonces, el primer propósito, digamos, el propósito principal de la red es encontrarnos para coordinar y trabajar en acciones comunitarias, ¿no? Gestar nuestros proyectos, intercambiar, dialogar, etcétera. Y el impulsor de esta red fue, como decía Willy, celebrar el Día Mundial del Teatro en las calles, tomar las calles y hacer un gran pasacalle, ¿no? No un desfile, propiamente dicho, sino un pasacalle en el que todos, digamos, confabulemos para en un día tirar la casa por la ventana, ¿no? Entonces, bueno, se requieren muchos, 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 mucho tiempo, mucho trabajo para poder hacerlo, ya lo voy a contar. Pero bueno, sí, este pasacalle, digamos, que se realiza desde el 2016, entonces, y cada vez se han sumado más y más artistas y personas de nuestra comunidad magueyana, que le decimos, ¿no? Niñas, niños, personas que han pasado por la escuela, mamás, papás, etcétera. Y entonces, en la edición del 2018, que fue, no, desde 2000, sí, ¿no? La pandemia comenzó cuando el año pasado, 2020, 2019, tuvimos, en la edición del 2019 tuvimos más de 400 artistas involucrados, o personas también, como digo, de la comunidad involucradas en la realización, ¿no? Hay muchos voluntarios que participan, y para el 2020 se esperaban más de 650 artistas y personas involucradas, ¿no? Se iba a realizar en dos distritos, en el distrito de San Miguel, que es donde está Maguey, nuestro local, nuestro centro cultural, y también en el distrito vecino de Magdalena, que está a una cuadra nada más. Entonces, bueno, todo esto se paralizó, pero se ha, digamos, decantado en otras posibilidades también de red. Pero bueno, en realidad, ¿qué es lo que nos motiva ya de fondo, ¿no? Para realizar este encuentro, ¿no? Porque es que trabajamos desde noviembre hasta febrero, marzo, para poder realizarlo, y como ya han dicho, de manera autogestionada, ¿no? Sin recibir un sol. Entonces, es mucho trabajo, pero en realidad lo hacemos, yo creo, y creo que todo el grupo piensa que es principalmente por este compromiso con nuestro arte y con la cultura, ¿no? Este, en realidad, el aporte que nosotros damos es, es este, sí, es más voluntario porque queremos también compartir, digamos, en esta toma de calles, en este escenario en el que se transforman las calles, este acto de, digamos, transgredir la vida cotidiana, ¿no? Y ofrecerle a nuestra comunidad una mirada distinta de las artes, ¿no? Porque, como ya decía antes, no es un evento que está, digamos, movido por una empresa o por la municipalidad, sino que son los artistas mismos quienes estamos involucrándonos de lleno y eso, practicando, ¿no? Este, nuestro, nuestro arte ahí. Entonces, bueno, otro lado también es el, es el hecho ya más de co-creación, de trabajo, de sudar juntos, de planificar, de dialogar con personas con las que probablemente solamente te has visto en una oportunidad, este, ¿no? En una función lo fuiste a ver y te enganchó su trabajo, pero hay algo que te conecta con esa persona, con ese artista, con ese grupo, colectivo. Entonces, el mismo hecho, el AINI que mencionábamos al inicio, ¿no? Este intercambio, es algo muy rico, ¿no? Que en esas semanas de trabajo arduo, de encuentro en el centro cultural, este, de llamadas por teléfono, ¿no? O en el mismo sudar con la gente y llevar una, una, ¿cómo se dice? Estos, estos banners o pintar, este, afiches, ¿no? Todo este, este, este conspirar juntos nos ayuda a, este, tener un verdadero encuentro y una verdadera conexión, que es lo que buscamos, ¿no? Que esta red no sea simplemente que un día nos juntamos, hacemos algo y ya, sino que realmente produzca un vínculo fuerte. Y esta red siga produciendo, este, nuevos proyectos, ¿no? Y, bueno, actualmente, como les decía, no hemos podido ejecutarlo tampoco este año, por las razones que ya conocemos. Sin embargo, la red, sentimos que sigue viva, que sigue latiendo, que sigue creciendo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en esta contribución a la formación del, del movimiento independiente de grupos de teatro del Perú, ¿no? Entonces, este es un movimiento que se ha formado el año pasado a raíz de la pandemia, pero que actualmente está aportando mucho a la visibilización, ¿no?, de las artes y a la protección de estos grupos, artistas y colectivos que forman parte de este movimiento. Entonces, con eso quisiera ya pasar al video para luego tener tiempo para las preguntas que hay que hacer. ¡Gracias! 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 Hemos cambiado aquí la visión, así podemos ver... podemos ver el público, que está aquí, en Madrid, para que podamos abrir al diálogo, a las preguntas. Fue muy bonito ver las imágenes porque estuvimos ahí. Son imágenes del 2019, ¿no? Es una compilación de varias ediciones. Vale, vale. Ese era el spot para el 2020, que se quedó ahí sin hacer. Sí, fue muy bella la experiencia. Tenemos un bonito recuerdo de estar ahí participando, y ver sobre todo esa cantidad de diversidad de grupos, no solo teatrales, de grupos de toda disciplina, ¿no? Bueno, vamos a abrir preguntas y curiosidad aquí, y también si hay alguien que escribió algo de la gente que está online, la vamos rebotando. Vamos a María Luisa con nosotros, a María Luisa Bringas. Sí, está aquí. Un abrazo. Un enlace fuerte. Un orgullo. Gracias. Sí, levantamos bastante la voz de aquí para que pueda entrar el audio y ellos nos pueden escuchar ahí. ¿Hay alguna curiosidad o pregunta? Pues voy a empezar yo. Para empezar, muchísimas gracias. Pues una reflexión y una pregunta al mismo tiempo. Por un lado, claramente, el compromiso con la comunidad, ¿no? ¿Y qué compromiso, a qué compromisos bajamos también? Una vez que vais a trabajar con una comunidad, claramente esta comunidad tiene costumbres, tiene reglas, entonces habéis hablado del cómo entrar, de la estrategia para entrar en la comunidad, pero qué pasa cuando efectivamente hay unos compromisos a los que hay que bajar para poder hacer posible las intervenciones, pero que nos ponen en crisis. Y entonces también de aquí una reflexión. Si cuando trabajamos con una comunidad, nosotros mismos nos presentamos con una como comunidad, como comunidad, grupo teatral, con una ética que va más allá de la cultura personal y de los hábitos personales. Esta cuestión de la que hablaba Willy al principio. Entonces, como tribus que se encuentran, ¿no? Entonces, saber un poco más en relación a esto. Si ha habido algunas situaciones que nos han puesto en particular conflicto, ¿no? Como tribus que se tienen que encontrar. Y hasta qué punto estamos disponibles también a meter en discusión los que son principios fundamentales en el teatro. Porque sí adaptarnos, pero ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el límite? Interesante eso. Voy a darle una respuesta y le quiero pasar tal vez la aposta, si le parece a Piero, que también trabaja bastante la relación de preparación con las poblaciones, ¿no? Yo creo que Grappa mencionó algo muy importante, que trabajamos para crear un verdadero encuentro, que deje una huella y deje semillas para continuar, ¿no? Entonces, esto es tanto en la comunidad artística entre sí, para llegar a la intervención, como con la comunidad misma, con los líderes de la comunidad. Y lo que pasa es que luego de los eventos, de las acciones, de los festivales, queda un vínculo allí. Y es muy importante continuar trabajando ese vínculo, aunque no sea para un resultado inmediato. Es como cuando uno siembra, cosecha y luego la tierra descansa, pero está trabajando la tierra. No es que paró y el ciclo continúa. Hay momentos de florecer a la vista y hay momentos de nutrir. Entonces, ese ciclo es parte de esas relaciones, ¿no? Y yo creo que lo que hacemos procura que esa continuidad de circulación, de energía, no se detenga. En eso también es como la naturaleza, nuestra visión, ¿no? Pero, efectivamente, a veces hay conflictos que surgen o cosas en las que tenemos que resguardar determinados principios, ¿no? Con los vecinos, por ejemplo, Piero recordaba cuando has hecho el trabajo de conversación con los vecinos de las torres, ¿no? Las torres son conjuntos habitacionales, ¿no? O cuando hemos hecho el trabajo para que se haga en tal lugar y no en tal otro. O como cuando Kuroto quería que llevemos todo al centro comercial y no al barrio. Esas cosas creo que son conflictos, ¿no? Y ahí sí nosotros no transamos, pero la manera de negociar, entre comillas, no es directa. Si no hay que encontrar siempre una forma en que el agua filtre y use sus cualidades, ¿no? Para poder llegar a un resultado. ¿Qué dices, Piero? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que tiene que ver con, bueno, una concepción acerca del trabajo comunitario, pero también una concepción que aterriza en una práctica muy concreta, ¿no? A nivel de concepción, bueno, nosotros entramos a dialogar, ¿no? No entramos a imponer, ¿no? En tal sentido tenemos una propuesta, pero no es una propuesta cerrada, no es una propuesta desde un lugar que se posiciona como superior, ¿no? Si no es una propuesta para poder entrar a conversar y hacer, ¿no? Y dentro de esta apertura es claro que vamos a recibir contrapropuestas, no ideas que vienen de parte de la misma comunidad, de la misma localidad, de los mismos vecinos que, como mencionó Willy, no nos pueden decir, bueno, está bien, pero no lo hagan en el parque, háganlo al costado, ¿no? Este, pero no lo hagan a tal hora, háganlo a otra hora, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y por otro lado, eso tiene que ver con la conversación, pero hay todo un trabajo previo, ¿no? Que tiene que ver con buscar una legitimidad social, ¿no? Y es esto, de no llegar a imponerte, ¿no? Porque no es que un día decidimos hacer un pasacalle y hacer pasar 600 artistas por una calle, ¿no? Eso, es más, nos parecería autoritario, inclusive, ¿no? Lo que hacemos es conversar previamente con las autoridades, conversar con los vecinos, pasar volantes, pasar afiches, buscar entrar a los condominios, ¿no? Sobre todo en un entorno urbano, donde, bueno, existen tantas urbanizaciones cerradas en la actualidad, ¿no? Tratar de entrar a las urbanizaciones, presentarnos con las directivas, mencionarles qué es lo que va a suceder, pedir sus opiniones, ¿no? Pedir su contribución, inclusive, ¿no? Si es en la calle, dónde podemos conectar la electricidad para poder tener potencia para los parlantes, para la función, dónde podemos tener luz, quién nos puede dar un poco de agua, ¿no? Involucrarles también en la propuesta y ganar esta legitimidad social con ellos, con ellas, desde un punto de vista, o desde un punto de partida igualitario, ¿no? Equitativo, no autoritario, no impositivo, ¿no? Yo creo que eso nos ha funcionado bastante bien, y eso es lo que habilita el encuentro, la conversación, ¿no? Sea intercultural, ¿no? En el sentido de entrar a grupos que son un poco más distantes por algunas coordenadas, o un grupo que son nuestros vecinos de la calle del costado, ¿no? Que también tienen otro tipo de distancias, pero otro tipo de cercanías, ¿no? En ambos casos. Y donde es más duro es con las autoridades. Ahí somos más frontales generalmente y no cedemos fácilmente con nada, ¿no? Pero siempre hay que buscar la manera. Y también con, digamos, la manera en que nosotros llegamos a conversar con un vecino no es solamente ir a hablar. Normalmente llegamos con música, llegamos con escenas, con personajes, con zancos, con estructuras de acciones teatrales, y eso acompaña el momento de la conversación posterior. Entonces, es otro lenguaje que abre otras puertas también, otras sensibilidades, ¿no? A veces los vecinos son reactivos, ¿no? No, que me van a quitar la tranquilidad, o que son unos locos, o que son tal. Hay prejuicios siempre, defensivos, ¿no? No, generalmente es una actitud defensiva que puede haber, pero eso se rompe con la sensibilidad. Si ese señor escucha una música que le gusta, o ve algo que lo hace reír dentro de su seriedad, o ve algo que lo conmueve, ya cambió el discurso, ya cambió la escucha también, ¿no? Y esa es una estrategia que siempre nosotros ponemos por delante. Comunicamos, como decía anteriormente, como una tribu de artistas, extraña de pronto, pero gentil, y subvierte el orden, efectivamente, eso es verdad, ¿no? Pero no para la agresividad, sino para la sensibilidad. Eso funciona de manera clave. Y se trata un poco, creo, de construir, de ver cómo construir la necesidad también del otro. O sea, el otro tiene que tener la necesidad de ese desfile. Tiene que tener la necesidad que su barrio, ese día se vuelve una fiesta de todos, ¿no? Construir la necesidad de parte del otro también. ¿Hay más curiosidades por aquí o, Irini, alguien? ¿Aquí? Sí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por... Se me oye bien, ¿no? ¿Se oye, Willy? ¿Se oye? Vale, voy a gritar. Muchísimas gracias por todo, por la propuesta, porque yo es que me ha dado como un subidón, una sensación de comunicación, porque yo trabajo el teatro y las artes escénicas con personas con capacidades diferentes, intelectualmente. Y es que veo que es el mismo protocolo, el mismo tipo de herramientas para enganchar, en vuestro caso, son las diferentes comunidades, yo con diferentes familias, con diferentes entidades. Pero es que al final es lo mismo. O sea, trabajar con diferentes culturas es lo mismo que trabajar con diferentes capacidades. y entonces esto es tan global, tan único, que, no sé, me hace sentir, no a mí, ¿eh? Al trabajo nuestro como más poderoso, porque veo que estas herramientas son tan mundiales, tan útiles. O sea, yo estoy tomando nota, digo, pero es que esto es fantástico, o sea, es... No, no, en serio, o sea, es que me siento fenomenal, porque digo, es que los procesos de trabajo, de llegar al público aquí, la forma de trabajar, la diversidad, la diversidad dinamizando, o sea, dinamiza, enriquece. Es que yo siempre he trabajado así con ellos. Lo que habláis de... Son tantas cosas, de verdad. Lo que habláis de cómo interactuar con toda la comunidad, para engancharles, para sensibilizar, es el mismo proceso. ¿Cómo es? Yo siempre hablo que esto es un feedback, ¿no? Cuando se hace un proceso artístico con ellos, yo hago el planteamiento y ellos me van dando su forma, van haciendo suyo los guiones, los espectáculos, y al final es suyo. Y yo los estoy escuchando y digo, es lo mismo que decís vosotros. Vais cogiendo de cada comunidad, hablando con los sabios, mis artistas son los sabios, yo aprendo de ellos muchísimo. Y recojo toda la información que me dan, porque su forma de ser y de interpretar es de sabios. Y vosotros aprovecháis a los sabios del lugar para que os digan cómo hay que hacer las cosas para adaptar el proyecto a ellos, porque si no, no sale. Entonces, yo de verdad, no sé, me parece grandioso. La magia del teatro, de las artes escénicas, de que el proceso sea igual, sea el mismo, evidentemente, se adapta a las culturas, a las personas, pero me parece grandioso el hablar de diversidad y de dinamizar, de diferencias, todo eso, ese juego constante, esto que has dicho antes de que sois actores, perdón, locos, la locura y la organización. Eso es lo que yo llevo haciendo, vamos, yo hay mucha gente, es que hay que estar muy locos para trabajar en esto, pero hay que organizarse muy bien, súper bien, porque si no, esa locura se te va de las manos. Me parece alucinante. O sea, me habéis enseñado muchísimo y me parece que, bueno, yo que sé, que la calle, hay que tomar la calle, hay que tomar la calle en el sentido físico, porque vosotros lo habéis hecho, yo no la he tomado aquí, pero hay que tomar la calle en todo el sentido metafórico, porque como no la tomes, no se llega a la gente. Y tú lo que decías también antes de que hay que buscar que nos necesiten, por supuesto. Nosotros cuando vamos a entidades públicas y no nos conocen, a colegios y chavales que nunca han visto que personas con capacidades diferentes, capacidades intelectuales bajas, sean capaces de llevar adelante un proyecto importante, se sienten tocadas y transformadas. Ya está, ya está hecha la magia. Claro, entonces ya te necesitan, porque ellos te van a buscar, la persona, oye, venir con este espectáculo, que esto sí que realmente toca, realmente sensibiliza. Es, bueno, fantástico. Mil gracias, de verdad. Mil gracias, en serio. Gracias a ustedes, muchas gracias. Sí, sí, muy interesante. Uno tiene que darle la jerarquía que le corresponde al concepto de locura, ¿no? Porque si no, estamos atrapados por lo contrario, que sería una normalidad que es esclerótica, ¿no? Es una normalidad que aparenta tener todo en equilibrio, pero es todo lo contrario. Es justamente lo que atrapa y lo que paraliza. Entonces, el arte tiene esa cualidad, ¿no? Y nosotros siempre hacemos la analogía, bueno, eso está como instalado en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro hacer, que es esta analogía permanente como seres pertenecientes a un orden de la naturaleza. Porque, bueno, aquí en nuestras culturas siempre eso está presente como una metáfora constante, ¿no? Y también el pensamiento paradójico, pensamiento que va más allá de la superficie. Entonces, hay que eso también incluirlo desde nuestro punto de vista, no como una cuestión solamente conservacionista, ¿no? Sino como una actitud política. Porque la política es también la poética, digamos, ¿no? Un acto poético es un acto político. Y si eso está ligado a un pensamiento ecológico en el mejor sentido de la idea, el sentido de pertenencia, del sentido de reciprocidad, del sentido holístico, del saber que las cosas no suceden siempre ante nuestros ojos, sino que los procesos fundamentales, como la vida misma, ahora mismo que estamos acá, en nuestro cuerpo están muchos procesos en simultáneo, permitiendo nuestra comunicación. Solamente la punta del iceberg es la conciencia directa, la palabra, todo lo demás, lo fundamental, está sucediendo, incluso a pesar nuestro. Eso es la vida, el cosmos, la naturaleza. Entonces, eso está muy ligado al arte. El arte nace como una relación con el otro y nace como una relación con la naturaleza, desde los orígenes, la danza, el teatro, los ritos. Es porque esos que son motores fundamentales los vamos a perder, ¿no? Los vamos a sepultar, como decía Gregorio, debajo de los conceptos mercantiles de la industria cultural. No, nosotros en ese sentido, por eso digo, somos contraculturales, porque no nos dejamos avasallar por la estandarización. Entonces, es la particularidad del otro, que es una tribu distinta, con sus individuos distintos. Aquí en el grupo también somos distintos, cada uno. Cada uno tiene su feeling, tiene sus obsesiones, tiene sus fortalezas, sus debilidades. Somos diferentes generaciones también, pero eso, lejos de trabarnos, nos enriquece, justamente porque hay esa aceptación de la alteridad. El otro me permite entenderme a mí, ¿no? Y eso aplicado al entrenamiento que nosotros hacemos. Nosotros somos artistas, somos un grupo de teatro que hace sus creaciones, tiene su dramaturgia, tiene sus espectáculos que siempre se están gestando, tiene un repertorio que constantemente está circulando. ese es el corazón de nuestra identidad fundamental, ¿no? Como artistas. Entonces, el arte nos ha enseñado esta filosofía, de la visión integrativa, del pensamiento holístico, del pensamiento paradójico, del pensamiento divergente. Todo eso es nuestra escuela que nace en nuestro propio entrenamiento. desde que nos paramos en un espacio para entrenar, todo eso comienza a vibrar. Nuestro peso, nuestra columna, nuestro equilibrio, nuestro juego de contrarios, las calidades de nuestro hacer, los estados por los que vamos transitando, la comunicación entre unos y otros a través de acciones concretas, verdaderas, orgánicas, el compromiso del riesgo. Todo eso se traslada al territorio social porque son valores metodológicos que tienen que ver con la técnica y al mismo tiempo tiene que ver con la ética. Esos son elementos inseparables. Lo ético y lo técnico no se pueden separar. Son una sola cosa, ¿no? Y eso yo creo que es algo que caracteriza a los teatros de grupo en el mundo. Por eso somos una red. Esta red a la que se refería Grappa se ha formado a raíz de la pandemia pero viene de una tradición que ya teníamos nosotros de relaciones. Entonces, lo único que ha pasado es rearticularnos bajo esta nueva circunstancia para defender nuestros derechos culturales ante el Estado, ante la sociedad y a la vez para reconocernos con nuestras diversidades, potenciar nuestros proyectos, crear alianzas, ¿no? Y ahí es que ha surgido esta nueva etapa de articulación que se llama Movimiento de Grupos de Teatro Independiente del Perú, ¿no? Pero eso es producto de un proceso que ya ha habido de los teatros de grupo fundamentalmente. Porque los teatros de grupo tienen esta característica de defender de defender la particularidad de cada uno y a la vez reconocer una comunidad de principios que nos unen, ¿no? Entonces, ¿cómo esos principios nos permiten ser diferentes? Esa paradoja es enriquecedora. No compartimos principios para ser igual, para tener la misma estética o la misma manera de construir un espectáculo, ¿no? Seguramente hay cosas en común, como en todo, pero lo más importante está en cómo cada quien se afirma de acuerdo a su propia historia, a sus propias locuras, sus propias necesidades. Eso es lo fundamental. Entonces, yo creo que hay un territorio para el trabajo individual que está en conexión con el trabajo colectivo. Uno no niega el otro. Cuanto más honesto eres con tu individualidad, con tu particularidad, tal vez mejor puedes trabajar con lo social. Y de esa manera creo que hay una sinergia, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con Residui en Perú, hay algo que nos conecta que es tácito y a la vez hay una curiosidad por ver nuestras particularidades. Entrenamos juntos en la sala y nos sorprendemos y a la vez nos reconocemos, ¿no? Esa misma situación de dos tribus, Tidu y Magui, extendida a la comunidad es simplemente una extensión de una filosofía y una práctica constante, ¿no? y bueno, eso se logra también porque, como les digo, en el Perú es muy difícil porque sostener un proyecto de grupo, ¿no? Con la dificultad de recursos que hay, la falta de reconocimiento en general, ¿no? Nuestro Ministerio de Cultura es un ministerio que tiene diez años de formado. Es un ministerio que es la última rueda del coche del sistema de gobierno. Hace poco el ministerio pidió doscientos millones para apoyo a la cultura por la pandemia, le dieron veinte, ¿no? O sea, esa es la realidad y con esos veinte se procura atender a miles, a millones, ¿no? Entonces, no alcanza para nada. Por eso, curiosamente, el teatro de grupo que es autogestionario ha aprendido a través de los años a crear sus propias soluciones independientes. Justamente la carencia ha hecho que encontremos esas formas, ¿no? Entonces, nuestras economías son economías que son rompecabezas, ¿no? No es que nosotros podemos hacer un plan anual y ya sabemos cómo va a ir cada... No, eso es imposible. Sí tenemos un orden, ¿no? Pero mes a mes, semestre a semestre, tenemos que estar construyendo nuestras propias soluciones económicas para vivir como grupo y como cada uno, también como individuo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la pandemia, con los recursos que hemos conseguido y los que seguimos generando con su trabajo pedagógico, artístico, hemos hecho una especie de olla común, ¿no? Económicamente hablando, también a veces en la práctica de la comida, pero es como una olla común donde todos tienen que tener un sustento, ¿no? Y el que no lo tiene directamente, pues lo tiene que conseguir, lo tiene que poner, ayudan las familias, cada uno tiene que encontrar su manera de sostenerse, ¿no? Y así son los grupos acá. Claro, hay grupos que a veces no logran conseguirlo y se tienen que reorganizar o se desaparecen, ¿no? El caso de Maguey, de Yuyascan y otros grupos que hay en todas las regiones del Perú, ¿no? Somos grupos que hemos resistido, pues, muchas batallas. Ya hemos tenido una pandemia permanente en el Perú, ¿no? Entonces, esta es otra pandemia. Ya hemos pasado varias pandemias y tenemos respuestas y estamos vacunados, digamos. Tenemos los anticuerpos para poder seguir adelante, ¿no? Bueno, gracias, Willy. ¿Hay una pregunta por aquí? Willy, en primer lugar, agradecerte por todo lo que has puesto. Siempre aprendemos de ti, yo siempre aprendo de ti. Es maravilloso. Ahora, voy a hablar de la experiencia, de incluso acercamiento con ustedes. Yo estuve, a mí, cuando la primera vez que estuve en Madrid me daba mucha vergüenza de que yo trabajaba en la cultura. ¿Por qué? Sí, siempre me pasaba eso. Cuando yo iba a otros institutos de teatro, me dijeron, no, ¿qué trabajas en la cultura? de cultura, también miraban como era esta palabra de moda, no, familiar, no, que recibía esos recursos, esos recursos. Entonces, yo decía que el Ministerio de Cultura también tiene una desorganización dentro de los propios elencos nacionales. O sea, recibimos, estamos con un plan anual que de pronto cambió el ministro y de pronto nos quedamos sin presupuesto. Entonces, yo ya no quería explicar porque era una cuestión repetitiva y ahora que tú has obtenido esto de una financiación del ministerio y has defendido tu individualidad, o sea, qué es lo que ustedes como organización de teatros independientes ven para que su trabajo, porque es algo que yo no podía entender, no sea tan conocido como el teatro del entretenimiento, que es lo que más se ha divulgado en el país. Porque este teatro que ustedes, tanto Yashkani, Maguey, presentan, es el teatro que nos identifica como cultura, porque viene del trabajo de grupo que los incas históricamente hacían, el trabajo de grupo, del AIMI. Entonces, al ver el trabajo que ustedes hacen con sus propuestas, uno se identifica y llega a sensibilizarse. Y yo decía, ¿cómo es posible que no vean esto? Y yo procuraba en el tiempo que estaba con ustedes, decir, tienen que ir a ver esto, porque les va a cambiar la visión de artista. ¿Qué es lo que tienen que, no solamente es el ego del arte, sino es qué es lo que tú estás haciendo por la comunidad, por tu pueblo, cómo te identificas con eso? Entonces, ¿cómo van a hacer para que esa idea de cultura prevalezca y tengan el apoyo del Estado? Gracias por tus palabras. Difícil la pregunta. Mira, mira, eso es una lucha larga. Es una lucha larga y constante y tiene que tener mucha convicción permanente. Te cuento una cosa. El día de ayer, el día de ayer, hemos mandado un manifiesto al presidente de la República, que también es un manifiesto público, nuevamente, justamente señalando que con esos 20 millones no alcanza para nada y que estamos en absoluta emergencia, en crisis, sin atención y que el Estado no reconoce el rol de la cultura para el desarrollo, etcétera. Es un manifiesto de cinco puntos muy concretos. Ya está circulando, ya está en la prensa también, ¿no? Y, claro, hemos conseguido que haya unos recursos, pero lo que tenemos que conseguir es que el propio ministerio en la organización del Estado tenga un peso mayor, ¿no? Porque, como les dije, es la última rueda del coche en todo sentido, en presupuesto. A veces hay gente que trabaja ahí, que quiere hacer algo más o menos, pero no tiene recursos, son equipos humanos muy limitados, están sobrepasados. Entonces, todo viene más de arriba. Por eso ahora ya nosotros no... Antes hemos estado hablando con el ministro de Cultura, con los directores de industrias culturales, de artes, etcétera. Ahora estamos directamente con la presidencia del Consejo de Ministros, con la cual ya hemos tenido una reunión y estamos esperando una reunión con el presidente que se postergó por la última crisis, que ya se ha solicitado. Pero como no nos hacen caso, nosotros no paramos. Y también estamos haciendo acciones presenciales, aún en cuarentena, frente al ministerio. Bueno, muy organizadas, a veces son acciones individuales que van rotando durante varias horas y la gente va ahí. Y, bueno, es toda una organización artística para estar presentes, ¿no? Ahora estamos planeando hacerlo frente a la presidencia del Consejo de Ministros y también por ahí se está planeando hacer en la casa del presidente, ¿no? Porque tenemos que hacernos ver. Y, bueno, nos hacemos ver con nuestro trabajo artístico, pero también con ideas maduras, ¿no? Entonces, esas ideas están planteadas con mucha claridad, pero es una lucha, ¿no? Nosotros hemos recibido unos recursos a través de un concurso en el que participamos el año pasado. Ganamos ese concurso y por eso tenemos unos recursos. Y otros que se dieron a raíz de la pandemia. Que también se tenían que presentar unos expedientes, acreditar el trabajo. Bueno, el trabajo de Magui es muy notorio y entonces recibimos unos recursos, ¿no? Pero eso ya se está acabando, obviamente, ¿no? Solamente están planificados hasta el mes de junio y para el 2021 y el 2022 el gobierno ya no ha generado nada. Y ya se va. En julio tenemos cambio de gobierno. Entonces, estamos en el vacío completo, ¿no? Entonces, estamos solicitando crear un comité de cultura con nuestras organizaciones para que independientemente del gobierno de turno, el Estado se comprometa a determinadas acciones y presupuestos. Pero es muy difícil porque también somos un país pobre y todos los recursos, desordenadamente, en medio de los casos de corrupción, se van para la salud. Es muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros seguimos apostando a la fortaleza de nuestra organización independiente y en la medida en que se pueden conseguir recursos, se consiguen, pero nunca dependemos de ellos, ¿no? Entonces, si no hay, vamos a encontrar la manera de seguir adelante bajo otras estrategias, ¿no? No es nada fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Entonces, ya esa es nuestra convicción. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo adicional a este tema de mis compañeros. Sí, yo quería decir algo breve, porque entiendo que también estamos un poco sobrepasados, ¿no? Sí, el tiempo. Bueno, que en realidad también esta visión de la cultura como la última rueda del coche, sí es fuertemente desde el Estado, pero también hay una mentalidad así en general, digamos, en la población, ¿no? Por lo menos yo lo he identificado así, porque no lo ven, o sea, el arte como algo necesario para el crecimiento integral de las personas. Pero cuando tú te insertas en una comunidad o trabajas en una comunidad o con tu barrio y vas directamente hacia los niños, hacia los hijos de tus vecinos, hacia las niñas o los adolescentes, hay un cambio en cómo te aprecia la gente, ¿no? Porque a veces el contacto con el adulto es muy frío, ¿no? Porque tienen todas estas cosas que ya como una coraza, ¿no? Que se han formado. En cambio el niño es más vulnerable. Entonces está preso a recibir lo que tú le estás ofreciendo y totalmente limpio, ¿no? De juzgarte. Entonces es súper rico cuando logras este vínculo a través de la comunidad de pequeños y pequeñas, ¿no? O de adolescentes incluso. Eso creo que es un gran aporte y algo que nos ha ayudado, ¿no? A poder desarrollar proyectos. Incluso en la última versión estábamos involucrando a niñas, niños y adolescentes en la fabricación de unas aves gigantes para manipular en el pasacalle y cada una aportaba. Y entonces es un trabajo muy fuerte con las familias, ¿no? Bueno, eso quería decir, Willy. Bueno, si no hay... Yo quería compartir una... Viviana, ¿quieres compartir algo? Sí. Justamente encuentro mucha afinidad con lo que estáis diciendo. Este proyecto, concretamente, la pandilla cultural, la intervención comunitaria a través de la SACE, justamente nace porque delante de la situación de la pandemia, del aislamiento y de la falta de participación, que ya era un hecho en nuestros territorios y contextos y que se agrava más con la pandemia, entonces, decimos, pues sí, existe el digital para maravillosos encuentros como lo de hoy, pero también tenemos que volvernos un poco más analógicos. Entonces, buscar el encuentro, buscar desde las vecinas y los vecinos del barrio, que durante la pandemia fue algo que se dio mucho. Artistas cantando en las ventanas, bailando en la calle y yendo al súper porque no había otra posibilidad sino hacerlo así, o contando cuentos y entonces transformar todo esto y la apuesta de este grupo también es que estamos haciendo incursiones urbanas, cantar desde las personas que se van acercando a las ventanas, hacer pequeñas incursiones en los mercados y para juntarme a los que habéis dicho antes, validar la disidencia y validarnos como disidentes, como blockchain, como red, como teatro, como grupos que sí, como decía María Luisa, entendemos y reconocemos el poder transformador porque nos ha pasado y nos pasa entre las manos y lo vemos reflejado en las comunidades con las que trabajamos y tenemos, yo creo que tenemos la responsabilidad de compartir esto y de validarnos y de hacer por hacernos fuerza los unos a los otros y los agradezco mucho porque sois una fuente de inspiración maravillosa. gracias, Viviana, muchas gracias. Willy, muchísimas gracias, gracias a todo, a todo el universo, a Gay, y la verdad que es un placer encontrarnos y espero que podamos encontrarnos pronto y si seguimos tejiendo esas redes también a nivel internacional, ¿no? para que desde ese otro lado del mundo también podemos tejer hilos concretos, ¿no? tener una red concreta de recursos, de intercambio de recursos, de aportaciones, porque nosotros necesitamos y como dice Vivi, nos retroalimentamos toda la vez que viajamos a Latinoamérica, toda la vez que tenemos contacto con América Latina de esta sin necesidad de trabajo de grupo que es claramente más fuerte, claramente más presente por distintas razones culturales e económicas que aquí un poco sufrimos los miles de proyectos individuales que todo el tiempo surgen, ¿no? no se habla de grupo, se habla de compañía y se habla de proyectos y se habla de cada uno está en ocho proyectos, está dividido en ocho en cinco proyectos, ¿no? Entonces intentamos rescatar y defender esa dinámica de grupo por un lado y del otro estar presentes y disponibles todo el tiempo a hacer, a tejer para que los recursos que estén aquí puedan fluir también del otro lado porque si hay más recursos, eso es claro. Entonces, ¿cómo se utilizan? ¿en qué manera se utilizan? Es otro tema. Claro, claro. Pero sí muy... El voluntariado se puede extender a Latinoamérica, Perú, están invitadas, invitados siempre los voluntarios que trabajan con residuos y si en algún momento quieren visitarnos, pues siguen su voluntariado, simplemente pasan el charco y ya está, ¿no? Entonces, estamos siempre listos para hacer algo con todas y todos, sí. Sí, seguimos tejiendo y lanzo aquí ese proyecto que sigue ahí del libro, ¿no? Justamente para tejer con otros grupos y sobre todo descubrir aquí en Europa, en España, en Italia, qué grupo están trabajando, en qué manera están trabajando y cómo hacer puente con otros grupos de América Latina. Bueno, os mando un abrazo muy, muy grande, muchísimas gracias por la contribución al proyecto y nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao. 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 Muchas gracias. Chao, pandilla.